¡Ah! ¡99 centavos! Quiero un cassette de Apocalipsis. ¡99 centavos! Ah, resumiré la transacción propuesta. Quieres Apocalipsis por 99 centavos. Utilidad para mí, menos 59 dólares. Oh, por favor, toma 59 dólares. No los quiero, son tuyos. Eh, eh, eh. Ya que no entendemos el sarcasmo, vamos a cerrar la registradora. No.